Con la ternura romántica de la música, las palabras del alma y del corazón, presentamos su tradicional programa dominical, El Ventanal de los Recuerdos. Las canciones de antología, remembranzas de un pasado feliz, poemas del alma y unos minutos de reflexión para pensar en Cristo. Una realización de Leonardo Correa Ferruccio, El Ventanal de los Recuerdos. Señoras y señores, amigos televidentes de Teleantioquia en el país, buenas noches. Atento y cordialísimo saludo para todos en este Ventanal de los Recuerdos del Día del Señor, el día domingo. Nos encontramos en una de las salas de nuestra organización, Travel Media Producciones, desde donde ejecutamos nuestros programas de radio y televisión, así como de nuestra agencia de viajes. Y desde aquí hoy presento un programa maravilloso dedicado a la música romántica, invitado especial, Luis Javier Piedraíta Gaviria. Tal vez no le suene mucho el nombre de Pila, pero me estoy refiriendo al gran cantante colombiano Fausto de América. Sus canciones, sus éxitos musicales en un show privado que hoy disfrutaremos en El Ventanal. Jorge Correa Tamayo hará su momento poético y terminaré, como es costumbre, con Dios en el alma y en el corazón, haciendo un instante de motivación católica. Pónganse cómodos, hoy desde casita, aquí en nuestra oficina, bienvenidos ustedes en sus hogares al Ventanal de los Recuerdos. Puedo negar, aunque quiera, que un día fui tuyo, instantes felices no dejo que el tiempo destruya, no puedo alejarme de ti y tampoco lo intento, haré de este día en mi vida un eterno momento, ahora eres parte de mí, de mi corta historia, tu terna manera de amar y a la sed de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte, quiero un tres sábanas blancas, hacerte volar y suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente, quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte, quiero un tres sábanas blancas, hacerte volar y suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente, ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños, ahora conozco también tus defectos pequeños, estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero, quiero beber tu veneno embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte, quiero un tres sábanas blancas, hacerte volar y suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente, este es el Ventanal de los Recuerdos, dirige y presenta Leonardo Correa Ferrucho, música romántica que nunca pasará de moda esta de Fausto de América, y esta agua caliente inolvidable. Estás viendo el Ventanal de los Recuerdos, 10 y 30 de la noche por Teleantioquia todos los domingos, y los días martes tenemos nuestro otro programa, el Ventanal de Antioquia, con invitados siempre especiales para compartir cosas interesantes, y nuestros mismos dos programas que existen en la radio, Ventanal de los Recuerdos y Ventanal de Antioquia, para que usted pueda escucharnos en la radio, Voz de la Raza 1200 AM, dos programas de radio y dos programas de televisión, para acercarnos a ustedes, y hacer de este Travel Media Producciones, una empresa líder en comunicaciones responsables, en nuestro país. ¿Quieres vivir tu presente feliz? Escúchanos, todos los domingos, el Ventanal de los Recuerdos. ¡Sale! 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 ¡Gracias! Dos maravillosos ritmos musicales La tropical con nuestra excursión y la tierra bomba que enseguida le cuento Y la excursión del interior del país Departamento de Boyacá para este próximo 4 4 de diciembre con la fiesta de las luces Y juegos pirotécnicos el 7 en Villa de Leyva Venga le cuento porque nos quedan los últimos cupos Estaremos viajando al departamento de Boyacá en excursión Durante 5 días y 4 noches con todo incluido Para disfrutar de 10 municipios de Cundinamarca y Boyacá Paipa y sus maravillosos termanes Pantano de Vargas Lagos Ochagota Puenta de Boyacá Ráquira y sus artesanigas Nobsa la capital mundial de la ruana Tiba Sosa y sus flores Su tamarchán y su comida típica Tunja su capital con iglesias y plaza principal Villa de Leyva con la plaza empedrada más grande de Colombia Y su arquitectura colonial También visitaremos Chiquinquirá Su basílica y la patrona de Colombia La virgen que lleva su nombre Esto sin dejar de visitar la primera maravilla de Colombia Catedral de Salens y Paquirá nos recibirán Para vivir la misticidad de católica cristiana 300 metros bajo tierra Y terminaremos en Bogotá La capital de la república La Atena suramericana En un hotel elegante de la ciudad Y disfrutando de uno de sus centros comerciales Los últimos, los últimos cupos Quedan para Boyacá de 4 de diciembre Para que usted no se pierda esta maravillosa excursión Pero me quedo pendiente La Isla Tierra Bomba y Cartagena Programada para el 29 de enero próximo Después de las vacaciones en tiempo frío Venga para que se antoje porque me voy en avión A hoteles 5 estrellas Viajaremos al Caribe colombiano En nuestra excursión Isla Tierra Bomba Y la ciudad de Cartagena de Indias Disfrute usted de dos noches en la ciudad heroica Y dos noches en una isla en el Caribe Isla Tierra Bomba Frente a la ciudad de Cartagena En el mejor hotel de la isla Hotel de lujo con todas las comodidades Habitaciones con aire acondicionado Playa privada Agua cristalina Arena blanca Caminatas ecológicas Actividades acuáticas Videoconcierto musical Y el disfrute de la organización Viajes Ventanal La segunda parte de la excursión La vivirá usted en Cartagena de Indias La heroica nos recibirá En uno de sus mejores hoteles Cinco estrellas en atención, elegancia y servicio El confort, el descanso y el buen gusto En sus maravillosas piscinas Saunas, turcos, jacuzzis Y zonas campestres de entretenimiento La excursión incluye Fogata a orilla de mar Tour a los castillos de Boca Chica en Yate Conozca las fortalezas españolas De San Luis y San Fernando en Boca Chica Disfrute de un tour en bus de dos pisos Por toda la heroica Conociendo todos los sitios turísticos De la heroica Cartagena Caminata nocturna en la ciudad amurallada Y el disfrute romántico y fantasioso De la bella Cartagena Pero contigo Ahí completo las dos excursiones Departamento de Boyacá Y la isla Tierra Bomba y Cartagena Boyacá 4 de diciembre Tierra Bomba y Cartagena 29 de enero Todas dos de cinco días y cuatro noches Con todo incluido Y lo único que tiene que hacer es llamarnos 448 1526 en Medellín Ese es el teléfono de nuestra organización Aquí estoy en nuestra empresa Este es el área de grabación de artistas Nuestro estudio 448 1526 Márquenlo en este momento Le vamos a contestar con mucho gusto O al celular 317 317 0909 Teléfono de viajes Ventanal excursiones Para que pida la programación De todas nuestras salidas Se le enviamos vía WhatsApp O para que nos haga la perdida Se la vamos a devolver también O le contestamos 448 1526 el fijo O 317 317 0909 Los teléfonos Viajes, ventanal excursiones Porque llegaron las vacaciones Y hay que elegir a donde viajar Te acompaña Leonardo Correa Perrucho Y su ventanal de los recuerdos Tiempo de canciones a través del ventanal de los recuerdos Y desde nuestra casa estudio Travel Media Venimos con Fausto Encantado de su música Su discografía Concierto privado en el colegio Columbus School Ahí subiendo por las palmas en su teatro Anduvimos en un concierto privado Con Fausto y estas canciones Especial y exclusivo Para el ventanal de Antioquia Y el ventanal de los recuerdos Esta melodía que todos recordamos Los abedules Viejos abedules que se levantan cerca del río Conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido Por eso no te empeñes en negar que me conoces Cuando nos encontremos y vas con él No te sonrojes Que una mirada tuya sin querer Traicionaría un secreto de amor Cuando eres mía Yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas Él no será capaz de decirte nunca las mismas cosas Pero el destino juega su papel en la comedia Con toda su riqueza solo te da cariño a medias Aunque escondas mi nombre que al mirarme disimules No podrás olvidar Los viejos abedules saben que el fuego está en las cenizas Y que algunas heridas que están sangrando no cicatrizan Pero no tengas miedo que el secreto está guardado Entre el rumor del río y un corazón enamorado Que se hizo aventurero y soñador para quererte Y hoy tiene que escapar Para no verte cuando nos encontremos que tus mejillas no palidezcan Que no asome a tu cara ni la nostalgia ni la tristeza Yo sé que tú me quieres a pesar de los mesales Y que me necesitas aunque tu voz no lo declare A veces en tus ojos hay dos lágrimas azules Llorando al recordar los ángeles Que bonita interpretación de Fausto en estos abedules Presentados en exclusiva para su ventanal de los recuerdos Permítanme rápidamente excursiones internacionales Ya aquí en nuestra sala principal A ver el plano Luis para que quienes no han venido a nuestra oficina Se antojen y vengan Hacemos un capuchino rico, sabroso Les quiero invitar a la excursión de Europa Atención, Europa maravillosa y soñada de 19 días 17 ciudades y 5 países Esta extraordinaria excursión que usted está viendo en pantalla Con sitios verdaderos Y que nos permite hacer una excursión por el viejo continente Y asimismo poder disfrutar de uno de los mejores destinos Para conocer y disfrutar en las próximas vacaciones Excursión a Turquía y Dubái ¿Quién no ha querido ir a Dubái? Para que usted conozca en este tiempo una maravillosa salida Que nos permitirá conocer esta zona milenaria del mundo Con todas sus excentricidades Y asimismo el lujo y el confort de los hoteles designados Excursión a México Aventura Azteca Cultural y Guadalupana Donde podrá disfrutar de varias ciudades de México Abriendo en el Distrito Federal y terminando en Cancún Estas imágenes maravillosas que le permitirán conocer además de las pirámides de Teotihuacán La Virgen de Guadalupe y varios pueblitos y ciudades mexicanas Con su costumbre y su folclor El maravilloso destino de Cancún en el Mar Caribe de América Está la excursión de Perú, atención Machu Picchu, el Cusco y Lima Una excursión maravillosa para una rica gastronomía Las imágenes reales que usted está viendo en este momento De las ruinas y panorámicas El folclor y la cultura de este país latinoamericano Tenemos Egipto, Jordania y Tierra Santa Atención, está muy completa en el Medio Oriente Para quienes quieren acompañarnos Y o quienes quieren hacer solamente Tierra Santa Tenemos las dos opciones Una de 18 o 19 días Y otra de 9 días únicamente Según su presupuesto Recorra el camino de Jesucristo La historia del Pastor, el Hijo de Dios Y rememore la enseñanza Del gran cerco de Galilea Que nos permitirá además disfrutar y conocer Gratamente y con misticidad cristiana Esta hermosa zona del mundo Y además de los países que le cito a su alrededor Voy para Argentina, el sur del continente Paulita nos viene dando clases de argentino Todos los días Tomando matecito en la oficina Y para que pueda disfrutar del vals, la milonga, el tango Pero también las hermosas, maravillosas cataratas de Iguazú Conjuntamente con los distintos pueblos De el país del río de la plata Y en una excursión maravillosa Y termino con la excursión de Estados Unidos Y Canadá Allí hay otras cataratas Pero las del Niágara Y disfrutaremos de este país tercermundista En donde necesitará visa para llegar Pero usted podrá diligenciarla igualmente con nosotros Así como la visa americana Obviamente con unos costos adicionales Y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros Llamarnos ya mismo al teléfono 448 1526 en Medellín Barque lo que es, es el conmutador Viajes Ventanal que le conecta con Colombia y el mundo Turísticamente hablando 448 1526 en Medellín Teléfono que le contestamos ya mismo aquí en nuestros estudios y oficinas Y o el celular 317 317 0909 Donde puede pedir toda la programación para que le enviemos Todo el recorrido de diciembre y enero Nacional o Internacional 317 317 0909 O 448 1526 en Medellín Bueno, sigamos con canciones Canciones bonitas Viene una canción de Fausto O interpretada por Fausto Que me encanta Se la dedica uno a la mujer que le ha venido acompañando por años Y que ha logrado aguantar, soportar Que ha logrado con paciencia y con amor Que ha logrado con sacrificio y verdadera entrega Ser mujer de un solo hombre Y ser mujer base y roca de un hogar bien fundamentado A ella, a esa clase de mujer De las cuales quedan pocas en el mundo Se le dedica a esto Fausto interpreta Esto que se llama Tú Lo mejor de todo Te juro Que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en los años Que han pasado Es haberte encontrado Es haberte conocido Conquistarme tu cariño Y ganarme tu querer Seguro Que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo Que ya he vivido Es haberte tenido Es haberte tenido junto a mí Por tantos años Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero Te quiero Porque siempre has tenido Conmigo Conmigo Paciencia y comprensión Que no lo hace dolor Sino de unirrencor Supiste perdonar Supiste perdonar Mis equivocaciones Que noble fue tu amor Me quieres Eres mi buena suerte Me amas Eres mi bendición Por eso y mucho más Por eso y mucho más Porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría Si no hubiera razón Seguro Seguro Que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido Lo que me ha sucedido en el tiempo Que ya he vivido Es haberte tenido junto a mí Por tantos años Cada nuevo aniversario Fortalece nuestro amor Te quiero Porque siempre has tenido Conmigo 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 Paciencia y comprensión Que no lo hace dolor Si no de unirrencor Supiste perdonar Mis equivocaciones Que noble fue tu amor Me quieres Eres mi buena suerte Me amas Eres mi bendición Eres mi bendición Por eso y mucho más Porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría Si no hubiera razón Si no hubiera razón Ventanal nos patrocina Y esta otra alternativa O mejor dos Para estas vacaciones Diciembre y Enero Con nuestra organización Acabar Teclare Cantar 但是 Tec am Bien foro sin Las costs Que dos maravillosos ritmos musicales para llevarles en dos destinos distintos llanos orientales con la música de arpa 4 y maracas y el eje cafetero con la música del interior del país la musiquita paisa de esta antioquia grande y altanera quien dios risaralda y caldas que nos recibirá en la fecha que viene a continuación diciembre y enero viajes ventanal estaremos viajando a la bonita zona cafetera risaralda caldas y quindigo en nuestra excursión viajes ventanal hotel cinco estrellas en atención y servicio uno de los mejores hoteles campestres de la región recibirá la excursión viajes ventanal hotel las camellias con todas las comodidades visita al parque nacional de la cultura agropecuaria panaca la finca de colombia con todos sus shows interactivos con animales parque nacional del café con todas sus atracciones mecánicas y sus shows interactivos para disfrutar con la familia visitaremos municipios del quindigo como quimbaya montenegro salento y el mirador del valle de cocora y cerraremos nuestra excursión con el disfrute de los termales de santa rosa de cabal agua natural cálida y cristalina para relajarse y entrar en contacto con la naturaleza esa nuestra excursión del eje cafetero para diciembre 11 o enero 14 muy completa y en ese hotel de lujo hágame el favor hay que inscribirse pero me faltan los llanos orientales al mejor estilo de como hacemos la radio aquí en nuestro máster de radio déjenme les cuento locutando como es la excursión de los llanos venga camarita para que bailemos joropo y vayamos a los llanos orientales estaremos viajando a girardot cundinamarca departamento del meita y los llanos orientales en una excursión maravillosa de viajes ventanal en el departamento del meita visitando municipios como cumaral restrepo y villavicencio el parque tiuma con toda la actividad de trabajo del llano y una maravillosa cabalgata pero también el bioparque de los socarros parque donde está la fauna y flora de la orinoquía colombiana y el reconocimiento del área silvestre llanera tendremos parrando con música de la región arpa 4 y maracas baile joropo en un espectáculo privado para nuestros excursionistas y que me dice de la comida una exquisita ternera a la llanera la popular mamona o al desayuno una rica hallaca o al almuerzo una exquisita cachama excursión llanos orientales en el hotel campestre que usted ve en este momento y con la mejor atención en cabañas independientes la otra parte de la excursión la viviremos en girardote en cundinamarca nos hospedaremos en este imponente hotel campestre de la organización con subsidio hotel peñaliza abrirá sus puertas para dejarnos disfrutar de la comodidad y el confort en la ciudad de las acacias visitaremos nuestro tercer parque parque pisilago el parque acuático y zoológico más grande de américa más de 14 toboganes entre ellos el más largo del continente y las distintas especies de fauna en el zoológico el mirador del magdalena nos mostrará el área del sumapaz el río que lleva su nombre y las bonitas planicias del departamento del tolima maravilloso destino este de los llanos orientales este y o el eje cafetero para las próximas vacaciones diciembre o enero las dos fechas disponibles para que usted nos diga en cuál quiere viajar para que nos llame ya mismo le contestamos aquí en nuestros estudios en nuestras oficinas están las operadoras 4 48 15 26 en medellín márquelo 4 48 15 26 teléfono de viajes ventanal excursiones y o el celular 3 17 3 17 0 9 0 9 pida que le envíen la programación por allí de todas nuestras salidas de todas nuestras excursiones si no tiene minutos háganos la perdida se la devolvemos mañana con mucho gusto 4 48 15 26 de viajes ventanal o el celular 3 17 3 17 0 9 0 9 es viajes ventanal excursiones sus seis salidas de temporada para compartir con ustedes en estas próximas vacaciones cuando voy por la calle centro musical tribuamérica restaurante show presenta todos los viernes y sábados el mejor show con mariachis trios duetos solistas y grupo bailable abrimos desde las 7 de la mañana para que usted se deleite con un buen desayuno almuerzo 12 del día y a petición de nuestra clientela comida de mar centro musical tribuamérica carrera 70 número 46 38 teléfono 4 36 37 34 me gusta presentar este ventanal de los recuerdos desde la casa estudio travel media y compartiendo canciones bonitas para con ustedes en esta noche de tertulia noche romántica y además con música colombiana fausto de américa una canción que nos evoca a los abuelos a las raíces de esta de este acervo folclore y de esta raza paisa y de esta raza colombiana aquí está fausto esto se titula soñando con el abuelo música de su ventanal con los recuerdos anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar aquí el hermano aquí el hermano traiciona y se ofana al traicionar el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar aquí el mundo está al revés nadie quiere trabajar y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad al ladrón tratan señor al señor como un pirata del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata se volvió palabras dios y hay sin hechos mil corbatas y el amor es un amor en la medida que pagan de la iglesia a su abuelo ya casi no queda nada los curas que no son santos la quieren manipulada el verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas y las ganas de los niños tabletean de metralla yo no quiero ser cobarde usted me enseñó valor por eso para quedarme quiero hallar la solución la sonrisa del abuelo la sonrisa del abuelo no sé por qué me dio paz y esperé por un momento que empezar a aconsejar me dijo con miedo mi hijo no cambia lo que suceda para integrar la familia haga todo lo que pueda no sea extranjero en su tierra no sea extranjero en su tierra y va siempre como piensa para que cargue tranquilo vivianita su conciencia la 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 anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando que puedo hacer por mi pueblo Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que nos dejen controlar No se olvide nunca, mi hijo, que para ser buen hermano no hay que darte lo que sobra, sino lo que está faltando No se amañe con colores, ni banderas de apariencia, bote siempre por un hombre transparente de conciencia Buena interpretación de Fausto, esté soñando con el abuelo, música muy colombiana a través de nuestro programa Aquí estoy en la sala de edición de nuestra organización, tres salas de edición, dos en alta definición, otra en SD Que nos permite adelantar todas nuestras producciones audiovisuales Ya este es el puesto de trabajo de Luis González Y desde aquí, excursiones internacionales, Cuba, Cuba, estaremos en el Caribe de América Para que usted pueda acompañarnos en una excursión maravillosa con la Habana y Varadero Dos extraordinarios destinos, dos maravillosos hoteles, una misma excursión Con las mejores y más lindas playas del Caribe para disfrutarlas en vacaciones Excursión a Panamá en Centroamérica Para disfrutar de dos hoteles igualmente, uno en ciudad, otro en playa De una cadena estelar internacional maravillosa Y con todo incluido además de tarjeta de asistencia médica y seguro de viaje Está la excursión de Cancún en México, uno de los mejores hoteles del mundo Se encuentran en Cancún y esta pertenece a una excursión en donde usted no tiene ciudades de México Solamente tiene Cancún durante cinco días y con, repito, todo el lujo y el confort De los mejores hoteles cinco estrellas en el mundo Tenemos la excursión de Miami y Orlando Enviamos un grupito hace poquito para disfrutar del estado de la Florida Con todos los parques temáticos Imágenes reales que usted está viendo en este momento de los parques de Disney World Disney Hollywood Studios Aquaparques Y todo el disfrute y recreación de Epcot Center En una excursión con todo incluido que alterna hoteles en Miami Y hoteles en Orlando contra lados terrestres y aéreos Tenemos la excursión de Punta Cana en República Dominicana Los que nos gusta bailar merenguito Y disfrutar de estas otras playas espectaculares con hoteles con todo incluido Que significa alimentación, bebidas, licores y espectáculos Y lo único que tiene que hacer es llamarnos al teléfono 448-1526 en Medellín Ese es el número 448-1526 Márquelo ya Le van a contestar aquí mismo Por allá escucho sonar el teléfono Es la gente que nos llama Todos los domingos en este horario 448-1526 Viajes, ventanales, excursiones Para que usted pueda viajar en estas salidas Y o para que pida la programación 317-317-0909 Ese es el número de viajes ventanal de WhatsApp Pida la programación Se la enviamos con gusto O nos hace la perdida Son los teléfonos Viajes, ventanales, excursiones Bueno, vamos con el momento poético Mi padre Jorge Correa Tamayo hace la poesía Y tiene cabida en este ventanal con los recuerdos En esta noche romántica Desde Medellín para Colombia Amables televidentes de Teleantioquia Déjenme que a esta hora ponga mi voz Para recitarles del romancero de la poesía amorosa Un poema del argentino Francisco Luis Bernardes Estar enamorado Estar enamorado, amigos Es encontrar el nombre justo de la vida Es dar al fin con la palabra Que para hacer frente a la muerte se precisa Es cobrar la llave oculta Que abre la cárcel en que el alma está cautiva Es levantarse de la tierra Con una fuerza que reclama desde arriba Es respirar el ancho viento Que por encima de la carne se respira Es contemplar desde la cumbre de la persona La razón de las heridas Es advertir en unos ojos Una mirada verdadera que nos mira Es escuchar en una boca La propia voz profundamente repetida Es sorprender en unas manos Ese calor de la perfecta compañía Estar enamorado, amigos Es adueñarse de las noches y los días Es olvidar entre los dedos emocionados La cabeza distraída Es recordar a Garcilaso Cuando se siente la canción de una herrería Es ir leyendo lo que escriben en el espacio Las primeras golondrinas Es ignorar en qué consiste La diferencia entre la pena y la alegría Es escuchar a medianoche La vagabunda confesión de la lluvia Es divisar en las tinieblas Es comprobar en cuerpo y alma Que la tarea de ser hombre es menos dura Es empezar a decir siempre Y en adelante no volver a decir nunca Y es además Amigos míos Estar seguro De tener las manos Puras Buena interpretación de Jorge Correa Tamayo En este momento poético En su ventanal de los recuerdos Tradicional como siempre Y con el patrocinio de la emisora Universidad de Medellín Frecuencia U En los 940 del dial En AM para Antioquia Donde usted disfruta la serenata galante Programa de mi padre Que realiza los días domingos Entre las 9 de la noche y las 11 De 9 a 11 de la noche Por esta frecuencia Y que usted puede también buscar A través de la internet Voy con otra más De nuestras excursiones Una tanda de dos más Para que En esta temporada Diciembre y Enero Podamos vivir a plenitud Las vacaciones Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el Departamento de Santander y el Gran Crucero del Caribe Abro con Santander y el Cañón del Chicamocha, sus tres parques temáticos, sus dos hoteles campestres Venga, le cuento, antojese, camina 25 de diciembre, Departamento de Santander para que se antoje conmigo Estaremos viajando al Departamento de Santander en excursión Cinco días, cuatro noches, tres alimentaciones diarias, transporte terrestre, bus de turismo Hospedaje en dos maravillosos hoteles Este hotel que usted ve en Santander, campestre, con todas las comodidades Y el hotel en Bucaramanga, hotel boutique, hotel de ciudad, muy confortable y elegante Visitaremos en nuestra excursión, 10 municipios del Departamento San Gil, Barichara, El Socorro, Girón, Guane, Curití, Páramo, Florida Blanca, Mesa de los Santos y Bucaramanga Visitaremos los tres parques temáticos del Departamento de Santander Parque Acuático Chicamocha, con sus piscinas, toboganes y el disfrute de la panorámica del Cañón Parque Nacional del Chicamocha, con sus museos, miradores y atravesando en teleférico el más largo de América El Cañón del Chicamocha Visitaremos la Virgen de la Salud en Páramo, milagrosa para los que creen La fábrica de artesanías de Fique en el municipio de Curití Y la calle Real de la Marroquinería y de los Zapatos en Bucaramanga Es a la salida del Departamento de Santander Para estas maravillosas fechas de diciembre y enero Usted nos acompañe y viva una de las excursiones más bonitas de nuestro país Por ahí el alcalde de Sonzón nos pidió que lo orientáramos y le dimos toda la información Pensamos que iba a viajar con nosotros y terminó haciéndola él por su cuenta Poco elegante el señor Viene la excursión del crucero del Caribe, el Gran Crucero de América Para que usted pueda acompañarnos Cartagena, Camaica, Isla, Gran Caimán, Costa Rica y Panamá O Cartagena, Aruba, Bonaire, Curazao y Colón en Panamá Venga a ver a cuál de las dos se antoja Este imponente barco de la línea Pulmantur nos llevará por el Gran Crucero del Caribe de América Cartagena, Aruba, Bonaire, Curazao y Colón en Panamá Nueve digas y ocho noches con todo incluido Transporte terrestre a puertos y aeropuertos Tiquetes aéreos Medellín, Cartagena, Medellín o desde cualquier parte del país Noche de Hotel Cinco Estrellas en Cartagena Antes de abordar el barco A bordo del crucero Todas las alimentaciones, bebidas, licones Espectáculos artísticos, culturales y musicales Y el disfrute de toda la actividad a bordo Gran Crucero del Caribe Antillas holandesas Saliendo desde Cartagena O saliendo desde Panamá Con excursión incluida Ahí están las dos alternativas de crucero Saliendo desde la ciudad de Cartagena de Indias Cruceros del Caribe Para que usted pueda disfrutar de esta maravillosa atención a bordo 448-1526 Ese es el teléfono para que viaje con nosotros Desde nuestra cabina de radio Le invito 448-1526 Se acercan las vacaciones Se están agotando los cupos No se queda sin los mismos Grupos, empresas Entes públicos Pero también grupos familiares Para que nos acompañen Con descuentos especiales 448-1526 Y o el celular 317-317-0909 Pídanos la programación Se la enviamos con todo gusto O háganos la perdida 317-317-0909 Viajes Ventanal Excursiones Que le contesta ya mismo Con mucho gusto Hoy es un día para pensar en nuestro creador Porque hoy es el día del Señor Estamos llegando al final de nuestro programa Y desde nuestros estudios Permítanme invitar al momento de la oración El momento más importante del espacio Y poder cerrar con un minuto de reflexión A través de nuestro programa Hoy es domingo Hoy es el día del Señor Todos nuestros pensamientos y acciones Son para Él Y en el ventanal de los recuerdos Presentamos la sección De una luz en el camino Unos minutos de reflexión Para pensar en Cristo Bendito sea Dios Que nos permite poder venir A este momento del programa El momento de conversar con Dios De hacer un alto en el camino Y es que hoy voy a hablar De los momentos De tristeza y de melancolía Por la pérdida de la alegría Que en cada uno de nosotros Acontece en nuestra vida Mire usted que el estar en una sala de cine Me inspira poderle preguntar a usted ¿Cuánto hace que no viene a cine? ¿Cuánto hace que no saca un ratito de su tiempo En una de estas noches Tantas noches para venir Y disfrutar una película? ¿Cuántas veces hace o hace cuánto tiempo mejor Que usted no invita a su esposa a cine? Yo me acuerdo que tal vez En el momento del noviazgo Uno es muy galante Y termina invitándola muchas veces a cine Pero pasa que cuando nos casamos Ya no hay tiempo Porque los niños Porque el trabajo Porque estamos cansados Porque tengo dolor de cabeza Porque qué pereza Porque hay que ahorrar Y se pierde la esencia De disfrutar momentos especiales en familia Con nuestros hijos Cuando yo vengo los sábados a Cinemark Vengo cada ocho días a cine Es la real verdad Soy fanático al cine Y principalmente a este cinema Veo muchas mujeres con niños Y dentro de mi silencio Cuando analizo Me pregunto ¿Y dónde está el papá? ¿Por qué no está el papá Aquí con su niño De cinco, de tres, de siete años Y veo solamente señoras Por lo general tienen cara de tristeza Llevan consigo como Como algo que les falta Y es, creo yo Su esposo El papá de su hijo Que nunca entiendo Por qué no está Mujeres incluso muy bellas Muy bonitas Muy elegantes Pero el señor Está ausente También he visto cuadros De señores Con sus niños Pero la señora No está ¿Por qué no Encontrarnos En el cine? ¿Por qué no Utilizar Estos Estos momentos Y espacios De recreación Para unificar La familia? Un centro comercial Decía hace algunos domingos Adrás Si no hay el dinero Para comprar Lo que hay en las vitrinas Por lo menos soñamos Y soñamos despiertos Y nos trazamos una meta Y logramos conseguir Eso que tanto queremos No hay pretexto Para no venir a un cine Comprar unas palomitas De maíz Una gaseosa Disfrutarla en familia Ver una bonita película Que nos deje mensaje Que nos deje esencia Desconectarnos De la realidad De un momento Y romper la rutina Acabar con la terrible rutina Que es la causante De que los matrimonios Se acaben De que en las familias Llegue el demonio A causar disensión Gritos Peleas Aburrimiento Cartera Incluso el estrés Se pega a los niños Cuando ve a papá Y a mamá En tirantes permanente Gritándose Agrediéndose O por el contrario Sin hablarse Recuperemos amigos La magia De la convivencia En familia Ya no más cenas En donde cada uno Llega a la cocina Se prepara su comida Y se va al cuarto A ver como no Porque allá está Su televisor Su playstation El celular El wifi Y tienen todo listo Y parecen metidos En un búnker Los jóvenes de ahora Y no salen a compartir Recuerde usted Aquellos tiempos En que se servía A la mesa Con cucharas Y cada uno se servía En las distintas refractarias Y se tocaban Temas familiares Y el papá Presidía la mesa Y mamá a su derecha Y los hijos Bien presentados Y había normas De urbanidad Y de etiqueta ¿Por qué perder eso? Si es La esencia linda Del hogar De la familia De los hijos De papá De mamá De las buenas costumbres Si es la escuela La familia Que nos prepara Para enfrentarnos A la sociedad Estamos a tiempo Amigos Que el día de mañana No lo querramos hacer Y no tengamos Con quien hacerlo Porque los hijos Crecen Y se van De nosotros Con ingratitud Algunos Otros Siguen muy pendientes De sus padres Pero otros Emigran Ingratamente Y olvidan tal vez Lo que como padres Pudimos hacer En sacrificio Para que siempre Tuvieran todo Incluso Momentos Como este Vamos a orarle A nuestro Señor Para que nos permita Recuperar La familia Recuperar El hogar La alegría El entusiasmo La vida En pareja Y nos saque Del aburrimiento Del tedio De la agonía Y volvamos A sonreír Y a disfrutar De las cosas Simples De la vida Como por ejemplo Una película Oremosle pues Al Señor Y Terminemos Este domingo Antes de nuestro cine Con Dios En el alma Y en el corazón Bendito y alabado Sea Señor Dios Padre Todopoderoso Y eterno Señor Migo Y Dios Migo Humildemente Nos ponemos Delante de ti En esta noche Y por eso Queremos pedirte Señor Que tú vengas A nuestras almas A nuestros corazones Que nos vuelvas A dejar ser niños En disfrutar En disfrutar De su depresión Alivianos Alivianos Señor 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 Ese tedio Del corazón Y vuélveles A renacer La esperanza Ayúdanos Padre bueno A que esta semana Sea mucho mejor Que la que terminó Ayer Y que dentro De ocho días Solo tengamos Para agradecer Tus bondades Y misericordias Con el dulce Nombre de Jesús La intercesión De María Santísima Y para la gloria De Dios Padre Amén Y amén Bendito sea Dios Que nos permite Terminar con su presencia A través de este Ventanal de los Recuerdos Y hoy originado Desde nuestro sitio De trabajo Donde pasamos La mayor cantidad Del día Y parte de la noche Trabajando Por y para ustedes Nos estamos retirando Pero no sin antes Traer las redes sociales Para que nos contacten Atención El Facebook Con mi nombre Leonardo Correa Ferrucho Ahí nos pueden contactar Busquen el perfil De la fanpage Para que nos contacten Por allí Está la fanpage De Viajes Ventanal Aparece por aquí Para que usted pueda Escribirnos Y conocer todos nuestros planes turísticos Y conocer todos nuestros planes turísticos Están Nuestro Twitter Arroba Arroba Voz Ferrucho Todo esto para que entremos En contacto Permanente A través de Nuestra organización Travel Media Producciones Y falta el celular 317-317-317-0909 Para que nos escriba Por Whatsapp Para que nos haga la perdida Para que entremos en contacto A través de este número comercial 317-317-317-317-0909 Y termino con el teléfono 448-1526 Puede llamarnos Hasta las 12 en punto de la noche O mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana 448-1526 Nos vamos Señoras y señores Gracias por la amable Sintonía Me acompañaron aquí En la Casa Estudio Paula Beltrán Oriaxi Díaz Vanessa Acevedo Y en la cámara Luis González Este amigo de todos Leonardo Correa Ferrucho Les invita a mañana No, pasado mañana Ventanal de Antioquia Y el próximo domingo Otro Ventanal de los Recuerdos